Si amor, se que me escuchas y por eso te canto así Necesito de ti en el silencio de tu voz Necesito de ti en cada luna, en cada sol Y no temas amarme una noche más Que yo te busco en la lluvia de abril Tan solo yo, querido de amor por ti Y no temas amarme una noche más Cariño mío, tu amor es un hogar en el vacío Un día más Y yo, bendito de tu fantasía Bendito amor de ayer Necesito de ti en el perfume de una flor Necesito de ti en la ternura de este amor Y no temas amarme una noche más Que yo te busco en la lluvia de abril Tan solo yo, querido de amor por ti Y no temas amarme una noche más Cariño mío, tu amor es un hogar en el vacío Un día más Y yo, bendito de tu fantasía Bendito amor de ayer Necesito de ti en cada luna, en cada sol Y yo, bendito de tu fantasía Bendito amor de ayer Necesito de ti en cada día Todo tu calor y tu amor Cariño mío, tu amor es una hoguera en el vacío Y me quemas con tu manera de amar Necesito de ti, vida mía Todo tu calor y tu amor Necesito de ti en el perfume de una flor En la ternura de este amor Necesito de ti, vida mía Todo tu calor y tu amor No temas amar ni una noche más Y disfrutar cada momento de este amor Que crece más y más Necesito de ti, vida mía Todo tu calor y tu amor Y yo herido de amor por ti Te busco en la lluvia de abril Bendigo tu fantasía Me muero deprisa Necesito de ti, vida mía Todo tu calor y tu amor No te dels te espero Te busco en la lluvia de abril Gracias.